La mafia china Yete y cayet 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 Ey, ¿Quieres que te deje, coño? Pero me voy a que he hecho una baila y no me la voy a que de encima Hoy vamos a rotutear que rode un cruce por los minas ¿En cuál el maniquí? Tú no sabes que yo que subí Y subí una baila, muchacho, en la leve Y Colombia entero atrás de guardo Tú sabes, vamos pa' Colombia El Chucky ha subido una historia Y que estoy aquí en Colombia con cuerdos calles Y tú no sabes todo lo que me empiezan a tirar Un saco de colombianos Tiren colombianas, bandidas Que el loco va con pines cuartos pa' allá Tú sabes que el loco es Soju, Moreno En el país de las mujeres lindas, allí en Colombia Cartagena de India, vamos pa' allá, para Cartagena de India El país de las mujeres, el loco es Soju con pines cuartos Pedro Soja Pedro Soja llegó por Colombia Tire ñema, Pedro Soja Dile a ella colombiana, hombre, con el control atrás No sé de lo que está pasando Hacer sea la renadina Pum, 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 Pum Guiás de calle, guiás de calle, guiás de calle Guiás de calle, guiás de calle Guiás de calle, guiás de calle Fui, estás loco, company Cinco minutos más me cambió ahora y después tú piensas que te cambiaste esto. Oye, no, no, ya ves. Así otra vez. Así otra vez. Y uno va a hablar y miraba en posa. Así uno de los que nací en la cama. Oye, si fuera, si, si, la vamos a decir acá. Vamos para abajo, estoy de acuerdo. Mándame a Filet 15 que estoy loco por el Sentila. Ruth y Calle, me el más saca la bocina. Molly, Valle, le lanzó mi medicina. La doblé en el baño, choco mi sola cortina. Gente dijo que soy experto, muévalo con tu aspirina. Me sacó la lengua como que hay una asesina. Los ceros tijeras, yo soy de la mafia china. Hoy yo tengo oro, antes usaba calamina. Los cueros de la calle que te ponen la tuya. Fiete y Calle, vamos a prender la bocina. Fiete y Calle, vamos a prender la bocina. Fiete y Calle, vamos a prender la bocina. En alta yo me haría, pero sentí la adrenalina. Fiete y Calle, vamos a prender la bocina. Fiete y Calle, vamos a prender la bocina. Fiete y Calle, vamos a prender la bocina. Que increíble, le fallé el polo de ellos. Quieren agua a cero, dime, dime. Quieren verme a los pingüinos, me voy a montar hoy, eh. A ver, la voy a levantar, dime, dime. Él quiere vender sueño a los pingüinos. Dime. Quieren que frenes con los pingüinos. Dime. Quieren que te armen un aguacero. Tú no has visto esos tambores cuando empiezan, se pasean enteros. Dime. Tú quieres que frenes con los pingüinos. Dime. Tú quieres que haya una lluvia llevada. ¿Eh? Tú no has visto un tambor cuando se pasean enteros. Dime, dime, dime. Es el tíao. Habla de eso, Paty. Dime, dice. Yo no lo tengo bien. Tú quieres que te frenes con los pingüinos. Sí. ¿Estás? Sí. Sí. Es el tíao. Es el tíao con los pingüinos. Es el tíao con los pingüinos. Dime, dime. Me quiere ver tu sueño, Ricky. Que yo estuve en la calle. Que tú no te distan. Que no vamos en la calle. Y te lo voy a sacar de ese multitud. El tíao no más le gusta. Dime, dime. Quiere que te se... Chuchuil. Es sucio. Papá. Ahí está. Hay que abrir la barra, eh. No? No. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los cabrón! ¡Vamos, vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Cayotá, cabrón! ¡Cayotá! ¡Las mãos! ¡Vamos! Llegamos a Colombia Aquí tricamos Bienvenidos Ahora tenemos la música No, no, no No, tengo lo mío, cuatro No, lo mío, no Aquí caben todos Me estoy haciendo así, me estoy soplando, ah joder, fue un dolor fuerte, yo te iba a decir, y después me comienzo a sobar así, y fue bajando el dolor del tímpano, me asople así, ¿Cómo te fue Chukin en el avión? Fue el movimiento en los oídos, por gracias a ti. Están atrás de Braille. Mira, ya que viene. Mira, ya estoy llamando. ¿Tienes que los cables cambiando en el agua? ¿Quieres a los telos? Sí, vamos a la tabla. Ya vamos a bajar. ¿En el agua? ¿En el agua? ¿Ya? ¿Y yo lo con esto del agua? ¿Sí? Sí, sí, está en el agua. En el. Hay vueltas que no te dan, hasta que te lo merezcas, enfocador que la vaina creerá. Mentalidad de rey, cualquier silla la vuelve un trono. Estamos en el timón, antes estábamos en los conos. Hay vueltas que no se dan, hasta que te lo merezcas. ¿Qué emoción ni produce ni nada? ¿En el Wiki? ¿En el Wiki? ¿Por qué tienen que encontrarlo? Nombre y apellido. Un link. Próximamente Wiki produce, promocion. Una vaina de esas, pero hay que ponerle una vaina de esas. ¿Qué pasa, coño? ¿Qué es lo que? Es mentira. Güey, qué es lo que es lo que es lo que funciona. ¡Bien! 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 No es un asaloso, güey. Voluntad. Voluntad. Aquí no voy a hacer de eso. Todavía lo tenis. La más buena. 6-12. Se quito todo eso. Güey, 6-12. Ella no entra ahora. Ella entra ahora. No, 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 no. No, 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 no. Ahí no, 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 no. Ahí no, 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 no. Ahí no. Ahí no. Te paga ahí, ahí te resuelve. Guau, guau, guau. Estamos aquí en Colombia. ¿Qué día es hoy? Hoy es domingo. ¿En qué hora estamos hoy? Estamos 21. Ay, Dios mío, señor. Estamos 21. Candelí, estamos número uno. Fiete y calle en la calle. Frendío. Aquí estamos 21 en YouTube, gracias por tu adiós. El movimiento paralelo. ¿Sabes que no cabe en la? Hay que dar de madura, más que china, los rulones. Teneita. Y Ucrenta. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Uva! Cuánto peluche ni cuánta leche, peluche de día ¡Peluche de noche! Cuánto peluche ni cuánta leche, peluche de día ¡Peluche de noche! Yo cuándo peluche, peluche, peluche ¡Peluche, peluche, peluche! Yo cuándo peluche, peluche, peluche Con los peluche, peluche, peluche En la calle hay gente que paga lleno de odio Que sueñan con tu pase Y se funde con tu velón Y yo paro con los míos Siempre en mi territorio Y yo me hace la risa ¡Peluche de noche! 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 Llevamos a prender la bocina, levanta ya para acá pero sentí la adrenalina. Fiat y calle, vamos a prender la bocina. Fiat y calle, vamos a prender la bocina. En alta yo variado pero sentí la adrenalina. Fiat y calle, vamos a prender la bocina. Estamos aquí, mira, el que pega es quien está en esta cena. Pero estos están más pegados que las horas de los zapatos. Estamos matando Chucky y el doble bocina. ¿Dale quién eres? Mío personalizado. La cena para el mundo. La casa, la cena para mí. Estamos ahora. Dale, dale, que yo te llevo agarrado. Dale. Ahí está. ¿Apaneció? amaneció mira si es verdad ahora esa gente tiene todo alcohol goti goti ganabre iluminati es mentira es de Colombia como si tu sabes que es lo que es el camas donde querais son bonitas con un minato guagua 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 no quiero ahora es mentira la mafia china guagua guagua guagul a la guarda vamos a grabar vamos a grabar que yo me voy a ir tragado para allá y los menores me van a tragar una vaina y Chucky me está diciendo tú estás seguro esta es la mujer tuya no, esa es la tita que va a traer a la barra el juez, ese es el documental aquí, la toma de Transataya y tú, Matrao, ¿usted está seguro? ¿usted está seguro? Matrao, mire lo que yo coroné, yo compré oro y... yo no, yo me voy a llevar un kilo en la barrilla Chucky y yo voy a venir con un hombre así de barrio y yo me voy a llevar un kilo está abajo Chucky, vamos allá Matrao entonces, ¿yo qué voy a decir? entonces, uno necesita tres ejércitos ya medio hombre vete para allí brutal ¿cuándo sale? eso, espéralo para el martes ¿por tu canal? el otro martes, por el tranza de calle es otro tranza de calle ¡es cansado! 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 por el negro malo Ellos me tienen pendiente, yo no soy los conventeros. La mafia china. La mafia china. Oye, una foto ahí, Roche. Oye, mira, Roche. Amanecimos, tío. Una foto. Roche, amanecimos. Vamos a poner aquí, hermano. Ya, ya. La foto, Roche, no está subiendo. ¡Eh, no! Roche, no está subiendo. ¡Eh, eh! ¡Vamos! ¡Ah! Y no por uno. ¡Sacú una vez en mi aire. ¡Vamos por uno, no por uno! ¡No por uno, no por uno! ¡No por uno! Roche. Tengo un flow de melata, una borra de grasa y unos pedales nuevos que dan leche. ¿Voy con mis amigos? ¿La foto es rápido o vale? ¡Es crazy, es crazy! Pensando en lo que tú andas. ¡No hay que poner un puente! ¡Ven, ven, ven! Roche, no puedo llegar. ¡No puedo llegar! 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 ¿Dónde está esa? ¡Voy! ¡No me he hecho la vaina y no me la moví en encima! ¡Voy! ¡Voy conmigo! ¡No puedo llegar! ¡No puedo llegar! ¡Nos me he hecho la vaina y no me la moví en encima! ¡Voy conmigo! ¡Voy conmigo! ¡Voy conmigo! ¡Voy conmigo! ¡Voy! ¡Voy conmigo! Una foto, una foto, una foto, que saliendo Entra, entra Sal, ya, ya La cabra La cabra, iluminati Tú sabes que es lo que es la calle ¡Fuémonos! La maría china, Rochi, mi respeto Saliendo, Rochi, saliendo Me da foto, dale Enfila de bendiciones, Rochi Saliendo Dale, Rochi El cristal, que lo suba Dale, suba el cristal No, no fuimos Ballon break, ballon break ¿Qué es lo que es el niño? Rochi Ya tú sabes que es lo que es el niño, cabra ¿Para qué te voy a llevar la habitación? lleva por si es que yo tengo una vaina y ya para garantizar para siempre no, eso no puede ser esa foto que yo vi ahí no, tú estás loco, no me veas ver que ese baile mía como que eso estaba en el pasaporte yo pegado le pegan coqui a ver esto es una confusión a ver si se va a arreglar espérate Nicky, espérate que no me gusta venir aquí el puse que estaba arrapado con el pasaporte de él déjame ver ese foto se ve mi pasaporte es un pasaporte es un pasaporte y yo la acabo oye Ricky Ricky quiere que comience a vocear no, quiere que vocele pero haga esto yo fui el dueño de este veto yo fui el dueño de este veto pero yo lo hago ya, y que si, tu sabes bien el que ha dicho si, porque me tengo yo a tocar de las cosas a mi me meten en una conclusión realicia yo lo hago un choque usted vio el pasaporte que me cambiaba el pasaporte y no hubo ni mal un alfabeto porque ellos tienen bici si nosotros no oye hoy oye que paso te explique un millón de veces que ya no por eso me han salido ya va a buscar yo lo he busqué No, 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 no. 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 No, no, no.